El partido electoral que quiere formar Margarita Zavala o el que desea construir Gabriel Cuadri no son los únicos, pues hay más de 106 organizaciones en México que ya iniciaron su proceso ante el Instituto Nacional Electoral para convertirse oficialmente en partidos políticos de México. El plazo para comenzar el trámite se acabó ayer y los partidos deben de cumplir algunos requisitos como por ejemplo, llevar a cabo una asamblea la cual debe de tener al menos 3 mil participantes en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, además de recabar 230 mil afiliaciones, es decir, el 0.26% del padrón electoral. Cabe señalar que el INE será el encargado de verificar que las personas que decidan afiliarse a estas agrupaciones estén inscritas en el padrón electoral y no estén afiliadas a otros partidos políticos. Algunos de los partidos políticos que están buscando el registro en el INE son por ejemplo, Hola Libertad, Esquema X, Gran Mexicana y Vecinos Unidos. Hola Libertad, Esquema X, Gran Mexicana y Vecinos Unidos. ¿Cómo estás? Traducido estáーい posters total y carpeta en Urssl p collar con la ¡Gracias!